¡Bravo! ¡Nuestro amigo Claudio Solitario! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Por acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Brancándonos al día del maestro. Gracias. Igualmente. Menudo piropo realmente que coincido con el señor Juan Brasile. Un maestro de la gastronomía toda. El señor Claudio Solitario que hoy humildemente viene a la portita para unos bizcochitos para el mate espectacular. Es una versión distinta de los bizcochos de grasa tradicionales. Los hacemos hoja al grado y le metemos queso. Señor director, preséntelo como se merece. Se trata de la receta para el mate. Don Claudio. Bueno, vamos a arrancar con la masa y tengo unas masas adelantadas para ir haciendo el adelanto. Acá tengo harina, un kilo. 50 gramos de grasa con la que vamos a hacer un arenado. ¡Vacunas! Si es de cerdo, mejor. ¡Ah! ¿Santo de cerdo? Es más sana la grasa de cerdo que la grasa de vaca. Más sabroso también. Dentro de, vio, el campo de la muerte, hay lugares más complicados. Bueno, exactamente, vienen por ahí. Vio que están los que van a nicho y los que van a tierra. No, no, no. Y hay alguna que otra buena. Yo prefiero que me quemen. No. Que me quemen directamente a la venta. Hay crema todo. Bueno, entonces, grasa de cerdo. Grasa de cerdo. Y un kilo de harina. 50 gramos. Y un kilo de harina como un árbitro. Entonces acá, hacer un arenado. Y acá agregamos, en método directo, la levadura. ¿Qué es método directo? ¿Vos lo decís así nomás? ¿Qué es? El método directo es agregar directamente la levadura en la harina. Bien. No hacer una esponja parte, ni hacer un pulish, ni nada raro. Pulish, la esponja, el fermento previo. ¿Y cuánto le pusiste? 70 gramos de levadura. ¡Papalala! ¿Por qué? Porque tengo más, tengo la grasa, tengo queso que tiene grasa. Hay que levantar. ¿Cuánto hay en total de harina? Y hay que levantarlo, un kilo. ¿Un kilo? Ah, le pone bastante. 250 gramos de queso, 50 gramos de casa, de grasa, perdón. Bien. Y 70 de levadura. Ahí está haciendo el arenado. Todo el arenado. Exacto. Ahí va. Está espectacular. Están muy ricos. Están muy ricos. Vamos a probar. No son pesutis, eh. Aviso. ¿La sal, eso? Ahora le voy a agregar. El tema es que siempre por kilo de harina calculamos entre 30 y 40 gramos de sal para hacer una masa. Acá le estoy agregando 20, 25. ¿Por qué? Por el queso. Depende del queso que use, me puede quedar muy salado o no. Son los llanos, es verdad, eh. Entonces, más o menos, andamos en los 20 gramos. Tomamos la masa, 600 gramos, 600 centímetros cúbicos de agua. Bien. ¿Tibiecita el agua? No, a temperatura ambiente. Ambiente, bien. Y te salen 4.570 gramos. Y más o menos. Gracias, linda. Hay que calcular 120 bizcochos por kilo de harina. 120. De ese tamaño. Ah. Usted lo hace así, señora, y empieza a timbrear, eh. Sí. A la vecina. Te miraba, ni agrada, y te traje unos bizcochitos. Lindo eso, eh. Hacemos la mitad. Golpear las puertas, ahí, y hay que repartir un pitito, un mate. Si comías un mate, yo te he comido un bizcochito. Hablando de hablar un poco, con un vecino. Mirá, está eso en la película, ya. Eso es mal negocio para la panadería. Tienen un horno en casa y te matan. ¿Alguien estaba golpeando hasta ahora? ¿Ahora? Ah, me lo traían bizcochitos. Ah, está bien. Está lindo. ¡Con mesquita de churro! No es la idea, no es la idea, no es la idea, no es la idea, no, no. Con fraternidad del barrio, churro, amor. Exactamente. Eso es el bizcochito, eso es el bizcochito. Y a veces pasa. Mirá cómo sacás toda la masa para amasarla afuera. Y ahora para terminar de tomarla. A ver esa manito, ¿qué dice? Mirá, oh. Perfecto. ¿Cómo te acordás de la manita? Esa manito. Que Dios me dio. Qué rico, por favor. Trabajarla bien para... Le agregué la sal, sí. Ah, no me acordaba. Sí, sí, le agregué más o menos. Recapitulamos para que tomen nota y para que los hagan. Un kilito de harina común de trigo. A la que le puso 70 gramos de levadura. Y le puso 50 gramos de grasa, preferentemente de cerdo. Si lo tengo, de vaca. Y si no tengo, manguele, pongo. Mantenga. Mantenga, margarina, una materia grasa. Después llevaba un 20 gramos de sal y el queso. Y el queso. El queso que eran como 200 gramos, ¿no? 200 gramos, 250. Pato no lo puede creer, ¿eh? No, a Pato le encanta. Está disfrutando. ¿Querés una, Pato? Está en plena dieta, joven. Pero pará, estás mucho más flaco, Pato. Sí, estás mucho más flaco que ayer. No, mirá. Te noto, ¿eh? Te veo más... Muy bien, Pato. Te veo... Haciendo la carucha. Ah, no, me confundí, no era Pato. Veo otra. No, hay que remarla, ¿eh? Sí, está muy bien. Hay que remarla. Laburando todos los días acá con todas las exquisiteces. Llegué y estaba comiendo una ensaladita. No, no, no sabía. Muy bien. Es una cosa. Y antes había comido al verdulero que trajo la ensaladita. No, no, no. Era proteína pura el verdulero, ¿no sabes? Eso pasaba antes. No pasa bien. Ahora ya no. Es así, Pato. ¿Qué quieres? No queremos, Patito. No, está muy bien. Es una lucha de toda la vida, ¿no, Claudio? Así es, total. Pero bueno. Y pasan ciertas cosas cerca. ¿Qué? Y cuando te dedicas a esto... Claro. Se complica. Hay que encontrar cierta moderación. Nos gusta comer. Bueno, ahí va. Sí, Juan, ¿cómo digas? Sí, amasando. Tomá la masa que fuera. Ahí tomamos la masa. Bien. Ideal para que nos dé técnicas de amasado. Claudio, ¿eh? Ahí va. ¿Siempre la masa? No hay que romper. No está el marido, ni el novio, ni el amante acá para romper. Mirá, me gustó ese marido. No rompas nada. Bien. ¿Por qué? Porque siempre con bronca le dan a la masa. Es verdad. Entonces está el novio, el marido, el amante. Está ahí, entonces le va a hacer la masa. No querés romper la trama del glúteo. No, al contrario. ¿Querés un hermano, Claudio? Bien. ¿Querés que te acaricien? Enrollar. Ponemos una sesión de más ágil. Enrollar. Es, me lo imagino, ahí, escuchando un poquito de música. Sí, es buena, ¿eh? Una música zen. Sí, con un saumerio, te imagino. El crujir de los huesos. Sacame este nudito, ¿viste? Y te saca el lomopla todo el lugar. Te amasa. Y entra el Buda con el pañal ahí. Claro, no, tanto no, tanto no. Qué bárbaro. Bueno. No, seguro. Me la llevo esa imagen, ¿eh? Tengo una más adelantada. Esta hay que dejarla descansar un poquito. Sí. Pero primero, vamos a hacer el empaste. Bien. Esta está bien fría. Te quiero preguntar algo. Esa que dejaste descansar, ¿es leudar al doble y luego estirar así o solo descansar hasta que cede un poquito? Hay que dejarla descansar para que solo relaje el gluten. Y ahí la estiras así. Y ahí la estiramos así. Pero acá, esta está terminada. Ah, ya tiene todo. Si le prestan atención, está picada. Picada es pincharla con la masa, con el tenedor. Ahora yo los voy a cortar. Los ponemos en la placa. Sí. Y los ponemos en el horno. Bien. Mientras termino de hacer el empaste y armamos la masa. Sí. Ah, ok. Se va a ir horneando. Ah, te vendría a ser como el último capítulo. El último capítulo. Este es el último capítulo. Así lo ven como sale del horno. Ah, perfecto. Y vemos esto. Y ven, claro. Estos ya están terminados. ¿Cuántos le das de horno? Siete minutos. Siete minutos. Perfecto. Ahí, contundente. Siete minutos. Sí. Le das diez para que quede más doradito. Sí. Y arriba, si querés, le podés poner agregar un poco más de queso rallado. Como para que se... Se puede retirar mucho. Bueno, igual se nota, pero... Ah, se puede retirar mucho. ¿Qué hago con esto? No lo tiro. Sí. Lo junto, lo uno y armamos palmerita de queso. ¡Uy! ¡Uy! Palmerita de queso. ¡Anotala, Pato! ¡Ay, no! Claudio, si tengo olégano seco o tengo pimentón, ¿le puedo poner también? Exactamente. Yo tengo un caballito de batalla. ¿Quién te lo prohíbe? Bien. Ah, bien. Nadie. Nadie. Ese es by Claudio Solitario. ¿Quién te lo prohíbe? ¿Quién te lo prohíbe? Seamos libres. Seamos libres. Tal cual. Yo diría que me animo a comer... Me encanta la combinación del queso con dulce de leche. Sí. Sí. Y comería uno de estos rellenos con dulce de leche. ¿Quién me lo prohíbe? Quería que me dijeran eso. Membrito también, ¿por qué no? Sí, queda muy rico. Es una buena. Claro, membrito. Un piclecito, un piclecito dentro. A ver. También. ¿Quién te lo prohíbe? Bueno, ahí va. El empaste. Empaste. ¿Cómo hacemos los empastes? Hace la masa, la deja descansar. La estira. Y ahora viene el empaste. Acá está la masa, ¿eh? La masa descansadita. ¿Cuánto le faltó? Y leudada. Acá sacamos esto. Bien. Discutemos. Pero antes, lo voy a bajar un poco. Le saca el aire. Mira cómo está esa masa. Se desinfló. ¿Eh? Lo desgasificamos. Sí. Bien. ¿Se ve bien? Total. Se ve perfecto. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es hojaldrarlo. Bien. Bien. ¿Cómo hacemos los empastes normales de cualquier hojaldre? Haces una mezcla de materia grasa con harina. ¿Y cómo queda? Es rico. No, no. Una pasta. Una pasta. Lo pones adentro. Una pasta con cierta firmeza. Claro. ¿Qué va a ser? Dígale. Siempre hacemos una crema. Sí. O empastamos, hacemos una crema y hacemos la vuelta. Sí. O el francés, que queda un bloque de helado. A ese me refería. Este va a ser un arenado. Ah, ¿en serio? Entonces. Mirá. Esto no lo vi nunca. Por eso, ¿querés traer técnica nueva o más técnica nueva? ¿Puede ser que nos digas las cantidades de lo que estás manipulando? Acá el empaste tiene de 200 gramos de manteca y 100 gramos de harina. Manteca. Margarina. Margarina. 200 de materia grasa, 100 de harina. Al revés del otro. Ok. Acá ya no pones grasa. Sí. Podría. 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 Pero no lo recontra-saturemos más. No, no. Vamos bien, vamos bien. ¿Bien? Yo harinado ahí. En lugar de ser un bloque o una pastucha, haces un arenado. Un arenado. Gracias en bloque. Gracias, Mercedes. Qué linda, la negra. Qué hermosa. Bueno, ¿ven? Ahí una vez que tengo el arenado, entonces ahora sí. Sí. Vamos a estirar la masa. Estire, estire. Ahí va. Ahí va. ¿Qué grosor tiene que tener para poder ponerle el empaste, Claudio? Más o menos un centímetro. Bien. Bien. El empaste va a tres cuartos. Nunca vimos esto, ¿eh? Con el arenado. Nunca. Eso igual lo hace levantar, lo hace hojaldrar. Claro. La primera vez que lo vemos, ¿eh? Es un invento. O sea, Claudio está así como registrado. En realidad, en realidad, me lo pasó un amigo. Sí. Este lo pusimos en práctica y acá está. Y funciona. Tiene nombre, viene que todo tiene nombre. El hojaldre invertido, el hojaldre francés. Bueno, ¿ven? No. Hojaldre arenado. Pica, pica. Una vuelta simple. Entonces, para no volcar el arenado, subo esto. Ah, picarón. Ahora lo ajusto. Claro. Nosotros lo que hemos visto son los cubitos de manteca desperdigados por ahí. Claro. Y que queden ahí marcados. Claro. Ahí llegamos. Un hojaldre invertido, lado rápido. Ahora, cuando hay algo que no te deja llegar a la punta, ¿qué haces? ¿Qué? Ir a la masa. Ah, claro. Un secreto. Pero un secreto... Y lógico. A ver. Dos. Bueno. Entonces, una vez que tenemos... Una buena onda, esa, ¿eh? La primera vuelta de hojaldre, se la dimos. Sí. Entonces, este... Uy. Ahí va. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. O sea, se vuelve a meter en el bolsillo. Puede pasar, puede pasar. Bueno, ya... O sea, tenés la primera y vas con la segunda. Vamos con la segunda. Ah, muy bien, muy bien. Este viene acá. Y la otra acá. Perfecto. Y ahí lo vuelves a estirar. Acá volvemos a estirar. Y heladera entre medio de... No, porque no tenemos manteca. No hace falta. Si no vuelve la masa que no desarrolla gluten, ¿ves que vuelve? Sí. Si vuelve mucho más, entonces no la puedo estirar. Ahí sí la tengo que dejar de cansar. Muy bien. Bueno, la idea era ver la técnica. Y está buenísima. ¿Cuántas vueltas le das? Ya está en el horno cuatro vueltas. O sea, que acá le estarían faltando dos, ponele. Una más. Y ahí termina de cerrar. Bien. Esta sería la tercera, pero no la ya no la puedo estirar. No, porque hay que descansarla. Hay que descansarla. ¿Y la descansar en la heladera? Y después el corte que hiciste... Y después el corte que hicimos antes que está en el horno. Bien. ¡Vamos! ¡Qué rico! Y limitamos el horno, la temperatura y el tiempo. Fuiste muy preciso. El horno, siete minutos. Siete minutos. Siete minutos. Doscientos grados de temperatura. Y si los quiero más doraditos, diez. Ajá. Porque quedan blanquitos. Claro, claro. Si le prestan la atención, es como si fuera un chipa o jaldrado. Claro, claro. Una cosa así. ¿Verdad? Entonces, al hacerle el ojaldre, es como va a despegar. Hace las láminas. Es espectacular. Y bueno, son muy livianos. Y se puede comer los 120, ¿no? Sí, se puede comer... Queda levemente crocantita la capita de abajo y arriba. Está muy bueno, lo delicó. Así que bueno, lo único que queda es esperar lo que salga del horno, pero ahí lo tenemos ya terminado. Le vamos a entrar. ¡Aplaudimos, señores! ¡Gracias, don Claudio! ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Queda bárbaro, ¿eh? Impresionado. ¡Oh, Dios! ¡Adiós, Silvia! ¿Sabe una cosa? ¿Qué? La alegría... Es la hora maldita. Es que toda la tarde pasa lo mismo. ¡No, Dios mío! Vamos a cenar esto con un poquito de jamón. Vos estabas en tu casa. Le ponemos jamoncito en el medio. Tranquilo y haciendo los bizcochitos de grasa con la receta esta innovadora. Te suena el teléfono y es el Kia. ¡No! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te hablas de hueso perdido. ¿Cómo estuviste? La oficina, la fábrica, este, el blog. Y en un momento te lanzarte así. ¡Pru! Sin anestesia. Sin anestesia. ¿Qué cosa? Y te preguntan, ¿qué cenamos hoy? ¡No, no, mamita!